El 11 de enero del año 2022 no es un día más para Caramelito Carrizo y toda su familia. En la madrugada del martes, se conocía la noticia de que Martín Carrizo, un excelente baterista que supo formar parte de la banda del indio Solari y hermano de la actriz, había fallecido. Cecilia Caramelito Carrizo, en un hermoso posteo de su cuenta de Instagram, lo despidió muy amorosamente, decime, por favor, por donde sigo, decía una parte del mensaje. En el mismo texto les agradeció a todos los conocidos, familiares y amigos del baterista. Martín Carrizo había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica y conforme fueron pasando los años, su cuerpo se iba deteriorando hasta que llegó el día donde finalmente falleció. Es una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular que afecta las células nerviosas del cerebro y la médula espinal. Caramelito siempre lo tiene presente a su hermano en cada proyecto que ella decide enfrentar y también en la vida personal. Eran muy unidos y se querían mucho. En el programa Intratables de Susana Rocasalvo, recordó una vez más a Martín y expresó que recibe varias señales de él. En la tarde del sábado, Susana Rocasalvo invitó a la actriz y cantante Cecilia Caramelito Carrizo. Allí repasaron su vida y también lo que se encuentra realizando en estos momentos en el ámbito profesional, como lo es su nueva obra de teatro. Respecto al contenido de la obra de teatro, Cecilia comentó que, la obra son poemas que escribí cuando mi hermano estaba enfermo y nunca le leí. El duelo lo voy a seguir atravesando de por vida, subrayó Caramelito contando un poco sobre cómo surgió la obra. Caramelito en un momento sorprendió a todos cuando contó que su hermano se sigue comunicando desde el más allá con diferentes señales. Antes de comenzar a contar esos mensajes que le envía Martín, ella expresó que, es un hecho artístico más de todos aquellos que hicimos juntos. Esta vez sola físicamente, pero con el recontra presente, porque su espíritu está ahí. Luego de escuchar esto, parte del equipo de Intratables le consultó si ella recibe señales desde el más allá y pasó a contar su experiencia, por ahí suena una canción, que es una canción que nos identifica. El otro día estábamos ensayando con Augusta Bermúdez y terminé de hacer la pasada completa. Cuando terminó de decir la última frase, se escuchó una batería. Cecilia continuó, hay momentos en que las luces titilan, y yo sé que es él. Lo siento cerca, siempre lo he sentido. Es como si estuviera aquí mismo, a mi lado. La conexión que siente con su hermano es algo que la mantiene fuerte y le da una especie de consuelo en medio de su dolor. Ella afirma que, a veces, cuando estoy muy triste, siento una presencia, como una mano en mi hombro, y sé que es Martín. La actriz también habló de cómo su hermano influenció su vida y carrera profesional, Martín siempre fue una inspiración para mí. Su amor por la música, su dedicación y su talento eran algo que siempre admiré. En cada proyecto que emprendo, siento su apoyo, su energía. Él me enseñó a no rendirme nunca, a seguir adelante a pesar de las adversidades. Además de las señales y la inspiración constante, Cecilia comentó sobre un sueño recurrente que tiene con su hermano, en el sueño, Martín siempre aparece en un escenario, tocando la batería con una energía increíble. Me sonríe y me dice que todo estará bien, que siga adelante. Es un sueño que me da mucha paz y fuerza. El programa también abordó cómo la familia de Cecilia ha enfrentado la pérdida de Martín. Ha sido muy duro para todos, confesó Cecilia. Mi madre, mi padre, todos estamos tratando de seguir adelante, de apoyarnos mutuamente. Pero a pesar del dolor, sentimos que Martín está con nosotros, cuidándonos. En su despedida en Instagram, Caramelito escribió, Martín, sé que estás en un lugar mejor, que ya no sufres. Pero te extraño cada día. Gracias por todas las enseñanzas, por tu amor y por ser el mejor hermano que pude tener. Te llevo en mi corazón siempre. Para concluir, la historia de Cecilia Caramelito Carrizo y su hermano Martín es un testimonio conmovedor de amor fraternal, resiliencia y esperanza. La manera en que Cecilia sigue sintiendo la presencia de su hermano a través de señales y recuerdos es una muestra del profundo vínculo que compartían. Su capacidad para transformar el dolor en arte, dedicándole una obra a su hermano, es un ejemplo inspirador de cómo el arte puede ser una vía de sanación y homenaje. Esta historia no sólo destaca la importancia de los lazos familiares, sino también la fuerza del espíritu humano para encontrar consuelo y significado en medio de la pérdida. Con él, recontrapresente porque su espíritu está ahí. ¿Tenés señales de él? Sí. ¿En qué se manifiestan? Bueno, me pasa que si estoy pensando fuertemente en él o escribiendo algo puntualmente o incluso en este proceso en el que estoy trabajando sobre la obra y tengo que tomar una decisión, no sé si es por acá o por allá y pruebo por ahí y sucede algo que digo, ah, ¿me estás diciendo que es por acá? Yo creo mucho. Ustedes pueden pensar que me sugestiono, tienen todo el derecho del mundo. No, pero de verdad, por ahí suena una canción que es una canción que nos identifica. El otro día estábamos ensayando con Agusta, que es con quien, Agusta Bermúdez, que es con quien estoy codirigiéndolo, el espectáculo, y con Ramiro, que es nuestro asistente de dirección. También terminé de hacer la pasada completa, era la primera vez que llegaba al final. El final es una, es la última frase que digo, la termino de decir y se escuchó una batería. ¡Trá, trá, trá, trá! Te juro, lo conté el otro día también en una nota, pero porque es potente y es increíble. Y Ramiro se quedó helado así, dice, ¿qué fue? Estábamos en Border, que ensayamos ahí, que es un teatro hermoso, todo en silencio. Mi voz era esto mismo como acá, o sea, porque estaba hablando yo y estábamos ensayando, todo en silencio. Terminé de decir esa frase, hay un patio detrás del escenario. No sé, no sabemos si vino de algún edificio de a todos.